Deuteronomio 7 versículo 15 que dice la palabra y quitará Jehová de ti qué cosa Toda enfermedad y todas las malas plagas, digan conmigo fuera las plagas Las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondré sobre ti antes Las pondrás sobre los que te entonces mientras la gente te aborrece Dios se encarga de tus enemigos Es la voluntad de Dios que usted cuando Cristo llevó nuestra enfermedad Cuando Cristo llevó nuestro pecado que sigamos en pecado no entonces siempre tenemos que combatir Todo lo que no es la voluntad de Dios en nuestras vidas tenemos que ser arrebatadores De todo el propósito de Dios en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38 Nosotros vamos a ver el propósito de Jesús como Dios ungió con el Espíritu Santo Y como Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo qué cosa Vienes número 2 sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Quiere decir que la opresión hay que traer sanidad a la opresión y ese fue el ministerio de Jesús Pero como Dios ungió con el Espíritu Santo y con Dunamis todos ustedes que recibieron el bautismo En el Espíritu Santo tienen el mismo poder que Jesús tiene para qué para sanar aquellos que están oprimidos Por el maligno dice en el capítulo 16 versículo 17 y estas señales seguirán a los que creen Estas señales seguirán a los que creen estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera qué cosa demonio hablarán en nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosas mortíferas no le harán qué cosa daño sobre los enfermos pondrán sus Y sanarán qué tenemos que hacer poner las manos y hacer una gran oración no no dice ahí poner las manos Sobre el enfermo y empezar a orar por media hora amén no dice eso entonces qué tiene que declarar usted Si Dios te dio la autoridad y te ungió como a Cristo y estás lleno del Espíritu Santo Vos tenés el poder para sanar en el nombre de Jesús porque Jesús sanaba y le decía sé limpio Y él era sano y nosotros qué tenemos que hacer sé limpio en el nombre de Jesús porque es en mi nombre La autoridad que Dios nos dio es en el nombre de Jesús Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Será salvo versículo 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Entonces inmediatamente en tu corazón tiene que estar plenamente convencido de que Dios quiere usarte para hacer un milagro Amén en tu corazón número 2 desatar la palabra para salvación no solamente para tu vida personal Sino para la gente que te va a rodear cuando vos envías la palabra la palabra no tiene que volver vacía Y los recipientes tienen que ser gente que viene con gran expectativa no trates de venir de que bueno a ver si me sorprende El pastor o me sorprende el apóstol o me sorprende no sorprendele vos a Dios con tu fe Sorprendele a Dios con tu fe Entonces mira lo que dice aquí como aquí vemos que arrebató el leproso dice Jesús extendió la mano y le tocó Diciendo quiero ser limpio al instante en la lepra entonces Jesús le dijo mira no diga a nadie Si no ve y muéstrate y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos Ahora vamos a un segundo ejemplo y aquí está muy importante esto es extraordinario Entrando Jesús en Capernaú vino a él un centurión rogándole y diciéndole Señor mi criado está postrado en casa Paralítico gravemente atormentado Primero vemos se presenta el problema lo primero que hace cuando viene Jesús es cuando usted va al médico Y le dice el médico no puede adivinar lo que usted quiere Jesús sabía pero era importante liberar la necesidad tengo este problema Entonces cuando usted va al médico y le cuenta tengo esto y él le va a dar una receta Que va a atacar directamente al problema en este caso es la fe suya presentando su problema Y usted va a entender que su fe va a activar milagrosamente sin que usted pueda entender la tecnología de Dios Amén la tecnología de Dios es limpiarnos no solamente de nuestro pecado que nos trae una convicción espiritual Sino también limpiarnos a nosotros de toda enfermedad porque porque era parte del pacto Es lo que Jesús vino a hacer y veamos más di la palabra y mi criado sanará Que más le dice versículo 9 porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y otro ven y viene y a mi siervo dice y a mi siervo haz esto y lo hacen Entonces digan conmigo bajo autoridad ¿Qué quiere decir bajo autoridad? Que usted está bajo la autoridad de Dios Amén Quiere decir que usted es la persona que está cumpliendo la palabra Que usted es la persona que está ungida por Dios porque usted está bajo autoridad Estar bajo autoridad es no estar en rebeldía y estar bajo autoridad tiene todo el respaldo de Dios Ahora como se están bajo autoridad sencillo el centurión vio la vida de Jesús Socorro pero Jesús mira lo que dice aquí en capítulo Mateo 3 15 pero Jesús le respondió Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia hablando del bautismo de Cristo Cristo vino a bautizarse y Juan le dijo no yo no te puedo bautizar y Jesús le dijo deja ahora Porque así conviene que cumpla toda justicia entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua Y aquí los cielos se le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él Y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado El reconocimiento de Dios tiene mucho que ver que estoy bajo autoridad Amén Entonces estar bajo autoridad es cumplir toda justicia y Dios tiene complacencia en nuestras vidas Y para cerrar hoy día dice porque también yo soy versículo 10 al oírlo Jesús que le dijo Se maravilló en el versículo 10 el capítulo 8 de Mateos 8 10 y al oírlo Jesús y dijo A los que le seguían de ciertos digo que ni a un Israel he hallado tanta fe Y dice en el versículo 13 que dice entonces Jesús le dijo al centurión Que le dijo ve y como creíste te sea hecho Y es una oración larga Jesús no le sorprendió la fe y le dijo ve te he hecho como creíste Y su criado fue sano en aquella misma hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!